en versus gamers sabemos que cada uno de vosotros es especial o era espacial bueno da igual el caso es que os traemos tres configuraciones que sí que son muy especiales e incluso espaciales vienen de la galaxia versuniana para entretenernos durante largas horas de juego la única pregunta es con cuál de los tres os quedaría y eran 1 2 y 3 los famosos versus pc así que vamos a descubrir los por separado para que no os queráis separar de ellos son las joyas de nuestro guantelete y hasta el propio tan os les ha dado el visto bueno comencemos por el más pequeño pero no por ello el menos potente se trata de la edición especial manta el ordenador de menor tamaño que hemos montado hasta la fecha gracias a esta genial caja de nzxt perfecto para setups con poco espacio pero no os dejéis engañar este pequeñín lleva el itx a un nuevo nivel los componentes son de los mejores y su diseño es rompedor os habéis fijado en los paneles curvos de acero su estructura está reforzada y cuenta con una ventana para observar las vistas subimos un poquito de tamaño pero también de más cositas este es el s 340 élite púrpura una edición limitada que sólo encontrarás en versus gilmers esta semi torre viene equipada para hacer honor a su nombre como miembro de la élite el chasis es de acero y la estructura de cristal templado te permite tener una visión completa del interior además está orientado a la realidad virtual con hdmi y usb 3.0 en el panel superior tiene un tamaño compacto lo que permite que tu pc ocupe el mínimo espacio sin perder rendimiento te la entregamos en morado pero tanto la gráfica como la placa base la memoria y la refrigeración líquida son personalizables tú eliges el color del corazón de tu ese 340 nosotros lo dotamos de vida con lo mejor pero si quieres jugar al más alto nivel dile hola a la semi torre atx h 440 en negro y verde configurada para sacarle el máximo partido a tus juegos la elegancia y la potencia se dan la mano en esta caja de nzxt con un diseño de acero y una amplia ventana para descubrir el interior de la bestia todos sus componentes están optimizados para conseguir el máximo rendimiento con un único objetivo que disfrutes de la alta gama gaming como nunca todas estas joyas son ediciones especiales que sólo encontrarás en versus gamers además de haber sido configurados y montados por nuestro equipo de técnicos expertos llevan en cada rincón su buen hacer y el cariño profundo por nuestros versus pc podéis descubrir mucho más en nuestra web si tenéis alguna pregunta algún ruego o alguna sugerencia dejarlo en los comentarios nos vemos en más vídeos hasta luego